Esta licitación va a permitir renovar el material rodante, renovar los buses, tener buses más seguros, con cabina cerrada para los conductores, con cámaras, tener más buses, porque lo que recogimos de la consulta ciudadana es que lo que pide la gente es mayor frecuencia. Y esto pasa por tener un número mayor de buses que permita entregar mayor frecuencia a los usuarios en menores tiempos de espera, nuevos recorridos, modificaciones de recorrido existentes, y también, algo que es muy importante, un pago asociado a la calidad de servicio, para que los operadores tengan incentivos de otorgar una buena calidad de servicio, incluyendo, por ejemplo, un indicador que penaliza a aquellas empresas cuyos buses no paran en paraderos. Hay un nuevo indicador de parada en paraderos, si un operador tiene un número alto de buses que no están parando en los paraderos, pudiendo hacerlo, y habiendo pasajeros esperando en el paraderos, eso va a tener una penalidad fuerte.